...hasta las 7 de la tarde. ¿Saben desde dónde se controla, por ejemplo, el Metro de Madrid? Se lo vamos a enseñar porque nos hemos colado en esa moderna infraestructura subterránea. En esta semana de la ingeniería también les mostramos otras grandes obras desconocidas de la ingeniería civil que destacan por ser las más punteras. Entramos en el cerebro del Metro de Madrid. Más de 8.400 cámaras vigilan en directo todo lo que sucede en sus 12 líneas y más de 300 estaciones. Las luces de esta sala nunca se apagan. Funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Aquí siempre hay 25 personas pendientes de estas casi 80 pantallas. De hecho, su papel es clave en caso de cualquier incidencia porque de ellas depende de que cada tren salga y llegue a su hora. Un viajero indispuesto en un tren, una avería en una escalera mecánica. Ante eso lo que tenemos que hacer es actuar lo más rápido posible para que afecte lo menos posible al viajero. Se construyó en 2005 y es una de las depuradoras más modernas de España. La lluvia se almacena en un estanque capaz de llenar hasta seis veces el Estadio Santiago Bernabéu. Cada día salen de aquí 170 millones de litros de agua completamente limpios para una población equivalente a más de un millón de personas. Una vez depurada el agua se incorpora o bien al río Manzanares o bien se utiliza para el riego de zonas verdes y limpieza de calles. Construido en 1893 para unir los dos márgenes de la ría de Bilbao, el puente colgante es patrimonio de la humanidad. Unas 10.000 personas lo utilizan a diario. Mide 60 metros de alto, 160 de largo y para que se hagan una idea de la magnitud de esta construcción, para realizarla fueron necesarias 720.000 kilos de hierro y más de 88.000 de cable de acero. Un grupo de científicos...